De acuerdo con la fuente El Milenio, Wendy Guevara reveló cuánto le pagaron en la casa de los famosos semanalmente y su sueldo oscilaba entre los 75 y los 90 mil pesos mexicanos, algo así como más de 4 mil dólares. Mientras tanto, es probable que Ricardo Peralta únicamente esté ganando 50 mil pesos al mes, equivalentes a 2 mil 900 dólares, pues este es el sueldo aproximado de los concursantes según el portal Gluck. La comparación de este par se ha dado debido al comentario que él mismo hizo, Ricardo Peralta. Este lo realizó en los primeros días del reality show, donde mencionó que la gente espera que él sea otra Wendy Guevara, algo que negó rotundamente hacer durante su participación. Sin embargo, los internautas han opinado que ningún fanático esperaba que él fuera como Wendy, ya que la ganadora del reality pasado siempre ha demostrado tener una esencia única, sin imitar a nadie. Todo lo contrario a lo que se dice de Ricardo, quien solo ha generado controversias y ha recibido comentarios negativos en redes sociales, tales como, no eres Wendy, sepultando tu carrera mi amor. Y como le dijiste a Brigitte Pozo, sin llorar mi amor, sin llorar muñeca hermosa, se te está apagando, te estás viendo mal tú. Fuera Ricardo de la casa de los famosos. No, no es Wendy, concuerdo con eso, pero sí ha hablado y hecho jetas contra mar. Y la verdad solo está quedando mal él, y como teníamos otra cara en redes de él, lo queríamos, la verdad. Pero pues, ya, vos en la casa como es. La polémica que ha generado la personalidad de torpecillo en redes sociales ha causado que sus seguidores bajen. De tener más de un millón, ahora únicamente cuenta con menos de 930 followers. ¿Qué opinas? ¿Crees que Ricardo Peralta ha querido imitar a Wendy Guevara en la casa de los famosos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.